Hay un lío entre Cholitín y Choli, oye esto, un lío entre Cholitín y Choli, porque oye como solo apodos, Rafael Barón Dulú es Cholitín, quien es el alcalde electo, entonces León Té Torres es Choli, son casi tocallos de apodo. Choli forma parte de la alianza, del bloque que llevó a Cholitín a la alcaldía, Choli es de la Fuerza Nacional Progresista, como hubo alianza entre el bloque del PRM, el bloque de FP para apoyar a Cholitín, pues entonces él apoyó a Cholitín, pero parece que ahora Choli está por sacarle los pies a Cholitín, entonces Cholitín hizo una reunión con los regidores, y parece que Choli salió ahí con un asunto de que parece que está haciendo un meneo con los regidores de los otros partidos, del PLD, y entonces, no, pero hay un audio también que está circulando de Cholitín, que le mandó un audio a Choli, donde le dice, mira, tú lo que quieres es buscar dinero, y tú lo que quieres es buscar cuarto, y tú no vas, aquí en mi alcaldía, tú lo que vas a recibir es tu sueldo de regidor, si tú piensas hacer negocio con la alcaldía y con la regiduría, tú te equivocaste, porque aquí cuarto usted no va a encontrar más que su salario, porque yo no voy a arriesgar mi prestigio, un audio, si pero ya me deciste que es lo que pasa, lo voy a buscar a ver si podemos poner el audio, voy a poner un aparente, pero hay un lío entre Cholitín y Choli, no, que más de ahí, pero yo te lo voy a explicar, dime, dime, una cosa, oye, que pasa, la sala capitular tiene dos fuerzas, dos polos, que son los polos que generan el equilibrio en un ayuntamiento, mejor dicho, el ayuntamiento está compuesto por dos polos que son los que deben generar el equilibrio, pero con un acuerdo que hizo José Francisco Peña Gómez, después de la situación ocurrida en Piedra Blanca, usted recuerda, los muertos entre regidores y alcaldes, se pactó un acuerdo de gobernabilidad que han venido en el tiempo, la mayoría de los ayuntamientos respetando, se reúnen los encargados de los asuntos municipales de los partidos políticos con representación, y terminan, pactando que el síndico escoja a los funcionarios de mayor responsabilidad, y que la sala capitular se la apruebe, ¿qué ha pasado en Higüey? No, incluso la presidencia de la, que la presidencia de la sala municipal sea del partido del alcalde. No, no, ya eso no se está, lo que si no. No, la regla de ahora. Sí, 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 pero cláeme si es lo que está pasando entre Cholitín, entonces el equilibrio es. Es que se supone que son aliados. No, el equilibrio debe ser que la sala capitular sea la que supervise la ejecutoría del alcalde cuando se le aprueben las cosas, para que él no pueda actuar como dictador. Sí, sí. Cholitín parece que ha hecho una reunión, y Cholitín, que hace rato que se está viendo con alguna gente, de los que perdieron, porque ahí fue casi tabla, y se dividieron los regidores, que creo que uno tiene uno más que otro, y ese uno constituye la diferencia para votar por la mayoría de la sala capitular. Sí, está dividida la sala capitular. Entonces, ¿qué pasa? Parece que Cholitín hizo una reunión en su casa, y Cholitín, sabiendo que está recibiendo una oferta del otro sector para ser mayoría y llevarlo como presidente de la sala capitular, ha dicho Cholitín que él quiere ser presidente de la sala capitular del ayuntamiento que va a presidir, Cholitín. Pero Cholitín parece que tiene otro regidor para que sea presidente de la sala capitular. ¿Qué ha hecho Cholitín? Que Cholitín parece, oye, estoy diciendo parece, para que no me vayan a someter a la justicia, aunque yo sé que sea... Hay un audio de Cholitín. No, no, aunque yo sé que eso es lo que está pasando, estoy diciendo parece, porque Cholitín tiene unos abogados ahí que lo que le gusta es notificar esto. Cholitín parece que se ha reunido con el sector de Amable, y ese grupo que concertó, y con ese grupo han hecho mayoría de regidores, para que Cholitín, entonces, que no lo quiso Cholitín, parecida a la sala capitular. Entonces, Cholitín acusa a Cholitín de haberse reunido con Amable para tales fines. Evi, pues ahí mañana lo que se va a armar es un Royal Rumble. No, vaya a la Cholitín, lo sabe a la capitular. Vamos a ir al audio de Cholitín, señores, vamos a ir. Es que Amable entiende los juegos pesados ahí. Choli, desde ahora te digo que hagas lo que tú quieras, oíste. Que los votos que tú sacaste están ahí, tú lo que eres regidor. Cholitín, ahora bien, nosotros, el bloque de regidores, nos reunimos en mi casa, y salimos con un acuerdo. Y tú saliste inmediatamente, saliendo de ahí, después que firmamos incluso, saliste a negociar. Y no estoy hablando de Karina y Amable, que tú y otros más, fueron los primeros que empezaron a llamar a los regidores de Karina y Amable, y los regidores del PLD, para hacer acuerdos. Y estás haciendo acuerdos, por encima de todos nosotros, y reuniéndote con todo el mundo, porque tú tienes el dinero en la cabeza. Y te lo dije a ti en mi casa, si ustedes creen que Cholitín llegó a la alcaldía a buscar cuartos, se equivocaron. El deseo de dinero que tú tienes, tú vas a tener que hacerlo, buscarlo por otro lado, oíste, para que te sepa eso. Y haz lo que tú te dé tu gana, para que estemos claros, oíste. Dejemos el chantajito, el chantaje, y dejemos que... Antes de que poner Cholitín a Choy, no te lo voy a aceptar a ti, ahora. Que tú lo que estás atrás de dinero, y negociando, que sé dónde te reuniste ayer, y sé la reunión que hiciste donde Ale Domingo, y sé con quién la hiciste, y sé a todos los regidores que has llamado, y le has hablado de dinero, oíste. Cholitín no está en dinero, manito. Cholitín te hará una buena gestión. Yo, dinero tengo yo. Ahora, si tú quieres dinero, ponte a trabajar de otra manera, pero no como regidor. No, no, pero Cholitín. Te lo digo públicamente. Cholitín, Cholitín, Cholitín. Para que tú sepas que te estás equivocando. Ahora, haz lo que te dé la gana. Cholitín, no me digas. No me digas, Cholitín, que tú tienes cuarto, haz tu vaina. Bueno, pero deja lo que lo digas. Deja lo que termine, espérate. Para que sepas que tú, la sesión que tú tienes de cuarto, vete a buscarla para otro lado, pero no en la alcaldía de Rafael Barón Dulú. Usted en la alcaldía, ¿usted sabe lo que usted se va a ganar? Su salario, nada. El que va hasta arriba de los regidores de todo el mundo, que estén buscando cuarto, como tú soy yo, para que tú estés claro. ¿Oíste? Así que, cógete eso. Ah, pero se lo comió con yuca. Sí, Cholitín está serio. No, no, pero el otro le contestó. El otro le contestó. El otro le contestó. Ahora, espérate. Oigan esto. Oigan esto. Yo no quiero, porque parece que Cholitín, como ciertamente Cholitín tiene el compromiso de hacer una alcaldía, una gestión, una gestión efectiva, transparente, porque tú sabes que ahí había una dinastía, ciertamente, como estábamos hablando, Yulisa, Eddie, José Luis. Entonces, el hombre tiene el reto de hacer algo, hacer una gestión transparente, y tiene el reto entonces de enfrentar cualquier tipo de intento, de movimiento que pudiera implicar cuestionamiento a su gestión. Entonces, vamos a ver qué va a ocurrir, pero hay un lío entre Cholitín y Cholitín. Lo que Cholitín tiene, que es rogarle a Dios, que de verdad, él haga una gestión transparente, porque ese audio se quedó guardado. Oiga, oiga, Cholit, oiga, Cholit, oiga, Cholit, señora coordinadora. Oiga, para que usted lo escuche, señora. Cholit versus Cholitín. La respuesta de Cholit a Cholitín. Oiga, señora coordinadora y su equipo, para que escuche usted su equipo. Escuche. El Cholit Show. Oiga, oiga. Yo tengo problemas. Súganla todas, que son muchas. Oiga, no una sola, son muchas, con mucha contesta también. Y vuelvo y le digo, yo de una cosa te voy a estar seguro, que yo soy León de Torre en el municipio de Higüey. Y yo eso, ni chantaje, ni presión, ni amenaza. Yo nací el 22 de abril del año 1972, papá. ¿Cumpleaños, Jemí? Sí, cumpleaños, Jemí. Sí, cumpleaños, Jemí. Yo, por la buena, nos vamos a Londres. Por la buena, manito. Entonces, Cholitín le contestó. Cholitín le contestó. Y yo le dije a ustedes en la reunión que si ustedes quieren, hagan ustedes su planche, yo no me meto, que yo no me interesa esa la capitula. Oye. ¿Sabes por qué no me interesa esa la capitula? Porque esa la capitula le interesa el que va a buscar vainas. Y si quiere vamos a hacer una resolución ahora mismo, donde no volvamos a probar una bomba más nunca. Ese es Cholitín. Cholitín ahora. Que eso, ese es el interés mío, que no probemos una sola. Y ahora le contestan a Choli. ¿Quién es el dueño de toda la bomba allá? Eso es lo que estás discutiendo, señora. Ah, pero ajá. Aquí está. ¿Cuál es el mensaje oculto? Oiga, Choli. Oiga, Choli, es lo que usted hace la pregunta. En esto, nosotros, tú eres igualito que yo. Lo que tienes es que tú tienes una posición y yo tengo otra. Ya se declara igualito que Cholitín. Tú tienes y puedes decir con tu boca lo que tú quieras. Porque el que tiene el control eres tú. Y yo no te voy a decir que yo voy a buscar más o voy a buscar menos. Ahora, lo que yo soy un poquito responsable. Cuando yo salí de allá, yo hablé contigo y te dije. Y cuando vine y le averigüé, ya se habían hecho dos planchas. Y yo estaba sentado aquí en mi casa. Tranquilo. Yo no había salido. Yo tengo dos días que salir. Cuando ya se habían hecho dos negociaciones. Ahí está Choli y Cholitín. Choli y Cholitín. Pero eso va a quedar, oiga bien, en que Choli va a ser presidente de la sala. Y Cholitín, el alcalde de Higüey. Cholitín, el alcalde de Higüey.